queridos hermanos muy buenos días para hoy 9 de mayo de 2023 la paz del señor jesús esté con todos ustedes hoy es martes de la quinta semana de pascua reflexionaremos sobre cómo es preciso que entremos en el reino de dios a través de muchas tribulaciones hermanos si interiorizamos atentamente la sagrada escritura ella nos preservará de muchas ilusiones no nos ofrece dulces promesas como si pudiéramos entrar en el reino de dios simplemente cumpliendo nuestros sueños e ilusiones nos preserva de poner nuestra confianza principalmente en la fuerza del hombre y de pretender construir por nosotros mismos una especie de paraíso terrenal la sagrada escritura nos habla muy abiertamente podemos verlo especialmente en los evangelios jesús no nos promete una vida dulce y cómoda en la tierra sino que habla abiertamente de las persecuciones que sobrevendrán a los suyos su vida se refleja en la de sus discípulos y mirándolo desde esta perspectiva tendremos en claro que aquellos que siguen al señor no quedan exentos del sufrimiento sino que éste se transforma y se hace fecundo a través del amor libres de ilusiones los discípulos han de ponerse en camino les aguardan tribulaciones por dentro y por fuera la alegría de haber encontrado a dios y de poder servirle contrasta con los desórdenes que a menudo persisten en nuestra vida interior pueden surgir sentimientos y emociones ajenas temores reales e imaginarios pueden asediarnos pensamientos inoportunos o incluso malos nos acosan las distracciones nos dispersan descubrimos los abismos de nuestro corazón y a menudo constatamos cuán lejos estamos aún de ser aquello a lo que el señor nos ha llamado sin embargo hermanos no debemos desanimarnos es mejor que veamos nuestros pecados debilidades errores y los llevemos humildemente ante el trono de la gracia y trabajemos en ellos es mejor esto que vivir en una especie de auto engaño y creernos ya bastante perfectos estas tribulaciones interiores nos sirven para anclarnos más profundamente en cristo esperando de él la salvación y no de nosotros mismos esto hace parte del combate espiritual que le corresponde librar a todo aquel que sigue seriamente al señor nos vemos asediados por nuestra naturaleza caída que quiere seguir dominando los e intenta impedir que el alma viva en la luz de dios el diablo también pone de su parte para intensificar las tribulaciones y esconderse detrás de ellas mientras dure nuestra vida terrenal siempre estará presente este combate sin embargo hay una gran diferencia entre luchar de forma consciente o simplemente rendirse a sus inclinaciones si luchamos las tribulaciones se convierten en un reto y en una tarea si no luchamos el combate está perdido incluso antes de habernos percatado de que es una lucha no podemos dejarnos engañar el camino de seguimiento de cristo es maravilloso y lleno de alegría pero no es cómodo ni está exento de sufrimientos es importante que aprendamos a aceptar las tribulaciones en el señor cada tribulación y cada sufrimiento que superemos con su ayuda nos acercan más al reino de dios así lo ha dispuesto el señor para nosotros y lo que él hace es siempre perfecto dios te bendiga